todas ubicadas partieron por el centro Rubia Taquillera, la delantera a corta distancia por los palos Tulipa Roja toma el primer lugar, va pasando al segundo a Codironada por el centro a corta distancia Luli Sumi, igual a Tulipa Roja en el tercero a Codironada, cuarto lugar Rubia Taquillera en el quinto puesto es la misma por fuera, el sexto lugar por el lado interior muy extrema, 30.000, viene en el último lugar comienzan a girar la curva, toma la delantera a Codironada segundo puesto Luli Sumi, el tercero Tulipa Roja, cuarto lugar es la misma a cabeza, están entrando a tierra derecha, el quinto muy extrema, el sexto lugar Rubia Taquillera, sigue en el último 30.000 enfrentan los 300 a Codironada sigue en la delantera, segundo puesto Luli Sumi, el tercero Tulipa Roja, cuarto lugar es la misma, en el quinto muy extrema, van a enfrentar los 150 metros finales a Codironada, mantiene fácil la delantera, es la misma, pasa al segundo Tulipa Roja en el tercero, en el cuarto muy extrema últimos metros, a Codironada fácil con ventajas, el de seis cuerpos gana fácilmente en segundo lugar, es la misma, el tercero muy extrema, cuarto Tulipa Roja en el quinto, Luli Sumi, dos últimos para Rubia Taquillera y 30.000